Queridos aficionados y aficionadas de MySports, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video semanal de InfoMySports, donde estamos recordando y también haciendo reseñas históricas de las noticias más importantes del deporte durante cada semana. Y como de seguro ya leyeron en el título de este video, vamos a hablar sobre Richa Carapaz y su destacada actuación en el Tour de Francia que terminó justamente el día de ayer. Vamos a conversar sobre lo más destacado y también cada una de las etapas que han sido muy importantes y que nos tuvo a todos con la piel chinita, como decimos en Ecuador, emocionados al ver a un compatriota nuestro subido en la bicicleta para dar lo mejor de sí y obviamente poner el nombre de nuestro país en alto. Así que sin más que contarles, vamos a empezar con este video y como siempre comenten abajo con el hashtag InfoMySports, donde voy a estar leyendo sus comentarios sobre lo que piensan y también cómo se sintieron alrededor de estas victorias y también gran actuación que tuvo Richa Carapaz. Así que empezamos con este video. Hasta lo último, como una locomotora, si le dicen a la locomotora del Carchi, intentando. Igual un gran día para nuestros amigos ecuatorianos por segunda jornada consecutiva, emocionados con su mejor ciclista. Emocionantes imágenes que dieron la vuelta al mundo, queridos aficionados de MySports. Y ahora les cuento todos los detalles. Richard Carapaz comenzó el Tour como gregario en el Timineo, suavemente iba a acompañar al colombiano Egan Bernal, quien es el actual campeón del Tour de Francia 2019. Todo cambió para el equipo cuando Bernal tomó la decisión de retirarse luego de la etapa 16 por fuertes dolencias en su espalda. En esa etapa, Richard comenzó a emocionarnos con una carrera espectacular. Encabezó el primer pelotón e intentó escaparse. Desde ese momento, la locomotora cambió su visión en el Tour, pero el alemán Lennart Kama fue el ganador y por primera vez en la historia, Carapaz quedó en segundo lugar en una etapa del Tour. Así recuperó tiempo en la clasificación general. Como dato extra de aquella etapa, el Tour le otorgó el premio a la combatividad por dar pelea a lo largo del día en la competencia. Quería saludarles y de paso pues agradecerles mucho a todos los ecuatorianos que están en Ecuador y que también se encuentran en el extranjero, que nos han estado apoyando. Gracias por sus mensajes. En la etapa 17, Carapaz escapó del pelotón y fue líder durante 107 kilómetros y la luchó para tener el podio a día consecutivo. Mucho dolor, sacrificio y esfuerzo se vio en un Richard que no pudo mantener su ventaja hasta el final. El colombiano Miguel Ángel López se llevó la etapa reina. A pesar de perder el podio luchándose en el apoyo de su equipo, Carapaz se llevó el primer lugar en la Colt de la Madeleine, primer puerto del día, y así comenzó a armar su camino para obtener la camiseta de las Pepas Rojas como el mejor de la montaña. La estrategia del equipo Ineos cambió y esta vez funcionó a la perfección. En esta ocasión, Richard tendría el apoyo de su equipo y a su lado en toda la etapa estuvo el polaco Michael Kiwatowski. Ambos salieron a buscar el podio y se apoyaron para que Carapaz consiga los puntos en los puertos de montaña. Richard logró sumar 74 puntos y conseguir ser el mejor de la montaña para usar en la próxima etapa la camiseta más añorada. Además, algo anecdótico sucedería en la competencia. Kiwatowski y Carapaz se quedaron solos en los últimos kilómetros y cruzarían la meta juntos. Una foto que quedaría marcada en la historia del deporte mundial para demostrar esa pasión por el ciclismo y sacrificios sin límites. El ganador fue Kiwatowski luego de más de cuatro horas de carrera. Estas imágenes quedarán grabadas para siempre en la historia del tour. La prueba contra reloj individual era lo que se venía y Carapaz debía hacer su mejor esfuerzo en la trepada para hacer el mejor en la montaña. Sin embargo, una deslotada actuación del joven esloveno de 21 años Tadej Pogacar rompió todos los récords y se llevó todos los premios. Dejó atrás en la clasificación a su compatriota Primoz Rolich, que estaba ostentando el título. Él fue el ganador del Tour de Francia, el mejor de los jóvenes y el rey de la montaña. Una leyenda que comienza a brillar y tendrá mucho más que mostrar en el ciclismo mundial. Ayer fuimos testigos del término del Tour de Francia y vimos a un Carapaz que nos hizo sentir a todos muy orgullosos. Fueron tres semanas llenas de emociones por 21 etapas. Se vivieron caídas, remontadas, escapadas y victorias únicas que dieron la vuelta al mundo. Este fue el primer Tour de Ritchie, de los muchos que queremos que vengan para este ciclista ecuatoriano que lleva el nombre en alto de toda una región y de nuestro país Ecuador. ¡Gracias Ritchie! Nos vamos a encontrar de seguro en el Mundial del Ciclismo. Muy bien queridos aficionados del deporte, hemos llegado ya al final de nuestro video. De seguro se emocionaron muchísimo viendo cada una de las imágenes y obviamente le agradecemos a Richard Carapaz por todo su buen trabajo y como ya lo dijimos al final lo esperamos ver en el Mundial del Ciclismo. Como siempre, cada semana tendrán nuevo video aquí en este canal. Suscríbanse, denle like y obviamente también me pueden encontrar en mis redes sociales para seguir conversando e informándose más detalles del deporte, que es lo que a nosotros más nos gusta y nos emociona. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un video nuevo aquí en MySports y obviamente en nuestro nuevo segmento que lo hemos denominado Info MySports. Así que los espero la próxima semana con mucho más. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!